Listo, ¿qué tal niños? Soy el profesor Luis, hoy día tenemos esta clase de lógico matemático para ustedes los alumnos de tercer grado de primaria y vamos a desarrollar esta fichita de trabajo que se les ha dejado para ver también si lo han resuelto correctamente algunos que han querido avanzar y vamos a comenzar. Justo yo les hablaba un poquito sobre esta teoría sobre los números naturales y la ubicación de los números en el tablero posicional. Hemos visto, según el tablero que hemos aprendido, solamente cuatro, cuatro partes, ¿no? De las características de los números naturales, unidad, decena, centena y unidad de millar. Ahora, tenemos este ejemplito, vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Mira, ¿cuál es el valor posicional? Indica en qué lugares del tablero posicional le corresponde y observemos el ejemplo. A ver, yo voy a hacer el primerito. Te dice 4951, ese es el número y te dice el número 1. ¿En qué posición está? Muy bien. Unidad. Unidad es la U. Unidad. Y escribes ahí unidad. ¿Ya? Unidad. Unidad. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Junior Narro, del número 4959, el 4... A ver, vamos otra vez. Narro, por favor, activa tu audio, solamente tú. Gracias, Junior. Cuatro unidades de millar, profesor. Muy bien. Cuatro unidades de millar. Muy bien. Cuatro unidades de millar. Un poquito más pequeño. Cuatro unidades de millar. Muy bien. Ajá. Ahora, vamos al siguiente número. Nos dicen... Vamos avisando a los demás. A ver, Ronald Ángeles. Siliénciense a los demás. Solamente Ronald, activa tu audio. Acá hay un nombre, Ronald Ángeles. Ya, muy bien. ¿A qué tenemos este número? Dime el número que me ves acá. El 9... 9492. Muy bien, Ronald. Ahora tú tienes que decirme el número 9. En el tablero, ¿qué posición es? Una decena. ¿Una o son 9? 9 decenas. ¿Cómo? 9 decenas. Muy bien. 9 decenas. 9 decenas. Ya, excelente. Y colocamos ahí. 9 decenas. Muy bien. Sigamos. Apaga tu audio, hijo. Gracias. Justin Quesada. Marlene, apaga tu audio, por favor. Gracias. Gracias. Justin Quesada. Sí, por favor. En el número 9492, hay otro 9. ¿En qué posición está? 9 unidades de millar. ¿Cómo? ¿Una unidad de millar? 9 unidades de millar. Ya, no te olvides. 9 unidades de millar. Listo. Muy bien, hijo. Excelente. 9 unidades de millar. Ya, sigamos. Brianna Ramírez. Buenos días, Brianna. ¿Qué número vemos aquí, Brianna, donde estoy marcando yo? 5.646. Listo. El número 6, ¿en qué posición está? Unidad. Muy bien. Sería 6 unidades. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Gracias. Puedes apagar tu audio. Listo. Seguimos. Nidia, apaguen sus audios, por favor. Estoy preguntándonos por uno. Nidia Yanqui. Muy bien, buenos días. En este número 5.646, el número 5, ¿en qué posición está? 5 de unidad. 5 de unidad. ¿Cómo? 5 de unidad. 5 unidad. ¿De qué? De mi? Ya. De mi ya. Muy bien. 5 unidades de mi ya. Listo. Tocamos ahí. Ya. Muchas gracias, Nidia. Luana Aiko de la Cruz. Apaga tu audio, gracias. Luana Aiko de la Cruz. Activa tu audio. ¿Qué número vemos aquí? ¿Qué número es? Ocho decenas y ocho unidades. No, no. Yo te estoy preguntando, ¿qué número ves aquí? Ocho decenas y ocho unidades. ¿A qué veo? A ver. Luana, concéntrate mi imagen. Acá dice, hay un 9. Comienza con un 9. 9.641. No. 9.604. ¿Ya? Listo. Es el número 9.604. Yo no he dicho que apagues tu audio. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Luana. Sí, profesor. Ahora te pregunto, ¿el número 4 en qué posición está? Unidad. Unidad. Muy bien. Cuatro unidades. Muy bien. Sigamos. Aquí. No discaso la anteante. 9. Decenas. Millar. Millar. El número 4 está en el millar. Ya. Un ratito. Apaga tu audio. No le voy a explicar. No le voy a explicar. Antes ya lo hice. Y luego se está olíndote. Está bien. Es igualito. Ya. Megumi. Activa tu audio, Megumi. ¿Estás ahí? Sí. Ya listo. El número 9 del número 964. 904, perdón. El número 9. El número 9. ¿En qué posición está? Está en unidades de millar. Muy bien. Unidades de millar. Excelente. Muy bien. Sigamos. Leandro Alca. Activa tu audio. ¿Qué número miramos aquí? ¿Qué observas? ¿Cuál es el número? Dime. 808.108. 8.108. El número 8. ¿En qué posición está? El primero chito que está a tu derecha. 8.108.108.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109. Activa tu audio. John Álvarez. Acá veo un John Álvarez. Activa tu audio. Uy, desapareció. A ver, vamos otra persona. Acá veo un OB7K. Aquí veo, a ver. Estoy pidiendo que active su audio. Activa tu audio, hija. El OB7K dice, hay un nombre así. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie Mitchell. Su nombre, por favor, y apellido. Stephanie Mitchell. ¿Naní? Sí. Stephanie Mitchell. Muy bien, Stephanie. Mira, ya vimos el número 8108. Ahora, el primer 8 estaba en unidades. El otro 8, ¿en qué posición está? En 8 unidades de millar. Muy bien, listo. Gracias. Sigamos. Brenda Yachi. Brenda. ¿Estás ahí? Brenda Yachi. Activa tu audio. No le funciona su audio. Activa tu audio, hija. Listo. No se funciona, parece. A ver, pasamos al siguiente. Marcos Arroyo. Activa tu audio. Marcos Arroyo. Marcos, ¿me escuchas? Ya, ya me estoy. Ya, muy bien, Marcos. Le pregunto, ¿qué número vemos acá? Marcos Arroyo. Lee el número. El que comienza con 7. 7.921. Muy bien. Te pregunto, ¿el número 2? Dos decenas. ¿Y a qué posición está? Dos decenas. Muy bien, gracias. Por favor, no escriban nada. Les estoy pidiendo. Estuve en una raya ahí. Todo se va a estar grabando en el video y se va a saber quién lo ha hecho. Jorge, activa tu audio. Profe. El número 7. ¿En qué posición está? Siete decenas. ¿Seguro? No, 7 unidades de millar. Muy bien. 7 unidades de millar. Gracias. Ahora siempre haga tu audio. Muy bien. Ya completamos esta primera parte del ejercicio, de esta primera pregunta. Recontra sencilla. Ahora vamos a la número 2. Dice. Te dan una regla muy importante, como les había explicado. Aquí. Tres centenas. Tres centenas. Es igual a cuántas decenas y a cuántas unidades. Acuérdate que solamente le aumentabas un cerito y comenzaba a crecer. A ver, Tiago. Tiago. ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya. Listo. Me dices. Tres centenas. ¿Qué sigue? ¿Cuántas decenas son? Treinta. Muy bien. Treinta. ¿Cuántas unidades? Hola. Trescientos. Muy bien. Trescientos. Listo. A ver. Maciel Medrano. Maciel. Acá te están dando cuarenta decenas. ¿Cuántas centenas será? Cuatro. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Cuatro. Muy bien, sí. ¿Cuatro? Cuatrocientos. Excelente. Muy bien. Cuatrocientos. Quiero decir que yo estoy viendo así. A ver, Ronald Ángeles. Ronald. ¿Estás ahí? Sí, profesor. Y ahora sí. Aquí. Sí. Tengo sesenta decenas. ¿Cuántas centenas son? Seis. Muy bien. ¿Y unidades? Seiscientos. Excelente. Gracias. Vamos a seguir. Ya, profesor. Santiago Vilches. Activa tu audio. Listo. No dice. Tenemos aquí novecientas unidades. ¿Cuántas decenas van a ser? Noventa. Muy bien. Noventa. ¿Y cuántas centenas? Nueve. Excelente. Nueve. Nelly, sobrino Villalta. Activa tu audio. Muy bien. Ya, profesor. Acá tenemos ochocientas unidades. ¿Cuántas decenas? Noventa. Son ochocientas. ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas decenas? Ochenta. Muy bien. Ochenta. Y ocho centenas. Ya, listo. Ya, ahora aquí vamos a completar. Dice, ubica la posición en el tablero. Vamos a completar. Rapidito. A ver, todos juntos, ¿ya? Todos juntos, vamos a completar los que pueden hablar un poquito en sus audios. Acá tenemos el número mil diez. Unidades. ¿Cuánto iría? Todos, todos. Cero. 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 Decena. Uno. 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 Cinta. Cero. Cero. Unidades. Uno. 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 Aquí abajito es el número. Vamos a escuchar. A ver, otra vez. Voy a preguntar de nuevo. Voy a hablar con Tiago. Tiago, activa tu audio. ¿Ya? ¿Qué número es este? Tres. Dime el número, ¿no? Estoy preguntando. ¿Cómo se lee este número? Cuando son cuatro números, este nueve le vas a aumentar el mil. ¿Ya? Porque está en unidades de millar. Unidades de mil. Nueve mil ciento sesenta y tres. ¿Ya? Sí. Ya. Las unidades. ¿Quién está en la posición de las unidades? Tres. Muy bien. El tres. ¿En la decena? Seis. Muy bien. El seis. ¿En la centena? Uno. Uno. ¿No? ¿Y en unidades de millar? Nueve. Muy bien. Nueve. Sigamos, chicos. A ver. ¿Yéremi Álvarez? ¿Yéremi Álvarez? ¿Ya activaste tu audio? ¿Yéremi? ¿Estás con tu audio? Parece que no. A ver, vamos a preguntar a alguien más. Profesor, a mí no me ha llamado. ¿Quién es? Camila. Ya Camila. Ya Camila. ¿Qué número que vemos aquí? 814. 814. Muy bien. Ubicamos. Unidades. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Decena. 1. Muy bien. Profesor, buenos días. Centena. Camila. Profesor, buenos días. Si vea... Un ratito. Estoy tomándole a la luna. Espéreme un ratito. Después me habla. Un ratito. Sigue Camila. El 8, ¿dónde está? 8. Muy bien, en las centenas. Excelente. Sí, ahora sí me puedes preguntar. En las centenas. Muchas gracias, Camila. ¿Quién me estuvo hablando? Disculpe. Un papito me habló. Estaba una niñita ahí enseñando. Dígame. Profesor, buenos días. Si vea un tal Jeremy Álvarez, si hay un Alvarez, es mi hermanita, Daniel Fede Álvarez. Ya. Entonces, ¿qué me conteste ahorita? ¿Ya? Está viendo la imagen, ¿no? Sí, profe. Ya. A ver, hija. ¿Qué número vemos aquí? Mira, le he marcado una flechita. ¿Qué número es? 700. No, acuérdate. Cuando hay cuatro cifritas, le vas a aumentar el mil. 700 mil. ¿7 mil? 7 mil. Muy bien. 7 mil. ¿Qué más? 7 mil 175. Muy bien. Ahora dime, el número que está en la posición de las unidades. ¿Qué cifra del número que me has dicho está en las unidades? El 5. El 5. Muy bien, el 5. Guarden silencio los demás. Están escribiendo en la... Mira, están haciendo algo ahí. Dejen de hacerlo, por favor. El número 7. ¿En qué posición está? ¿En qué posición está? En las decenas. Muy bien. El número 1. En centenas. Excelente. ¿Y unidad de millar? El 7. Excelente. Listo. Lo demás, yo se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan de tareita. Está recontra sencillo. ¿Ya? Por favor. Les pido, por favor, que no estén escribiendo en la pantalla. No quiero bloquear. Yo pienso que sus papitos deben estar con ustedes. Aunque recién son las primeras clases. No tienen que hacer eso. Toda esta clase está siendo grabada y todo lo que estoy hablando yo también se va a repetir en el YouTube que va a estar colgado para los demás alumnos. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Voy a borrar todo. Ya. Porque esto ya lo hemos resuelto para pasar a la siguiente parte. Listo. Bajamos aquí. Listo. Sigamos al último ejercicio ya para terminar. Nos dice aquí vamos a descomponer los números según las posiciones, según la posición que tiene cada cifra de estos números. A ver, vamos aquí. Acá nos da mil diez. Mil diez está formado. Primero comenzamos con las unidades. Tenemos que descomponer. Tenemos que descomponer. Escucha, por favor. Cero unidades. Muy bien, mira. Cero unidades. Después sigue una decena. Una decena. Después dice otra vez, cero centenas. Cero centenas. Y al final, una unidad de millar, una unidad de millar. Yo hago el primer ejemplo. Mira, acá tengo el número nueve mil ciento sesenta y tres. Agarro la unidad de millar. La unidad, perdón. Unidad tres. Y voy aquí. Y le coloco el número tres. Muy bien. Ahora agarro la decena, que es el seis. Y pongo aquí seis. De ahí, agarro acá este numerito, o esta cifra uno, que es la centena, y lo coloco aquí. Una centena. Y finalmente, podemos agarrar este número, que es el nueve, que son las unidades de millar. Entonces, así vamos a completar, así vamos a completar, vamos a completar todo lo que está bajito. A ver, voy a preguntar. En el tren, de pasar un carro, de otro, a favor, ya sé, literalmente. Ya, listo. Jorge. Activa tu audio, Jorge. De profesor. ¿Qué número es este? 814 Muy bien, ahora acá vamos a completar 4 4 qué es? 4 unidades Muy bien, la cifra número 4 es las 4 unidades ¿Qué sigue? ¿En decenas? Una decena Muy bien, centena 8 centenas Muy bien, ¿hay unidad de mirar? No ¿Lo completo? Ya listo, no se completa Gracias Jorge Vamos con Marcos Arroyo Marcos Marcos Arroyo Activa tu audio Marcos Ya, ya, profe Listo, ¿qué número es este? Léeme el número 7 7 mil Muy bien 7 mil 25 Muy bien, muy bien Ahora me vas a decir La cifra que está en la posición de las unidades 5 Muy bien, ¿en las decenas? 7 Bien Centena 1 Bien Unidades de millar 7 Muy bien, gracias Marquito Listo Sigamos Ahora Sigamos con Nelly Sobrino Villalta Nelly Sí, profesor Muy bien ¿Qué número vemos aquí, hija? 162 Muy bien Ahora me vas a decir ¿Qué cifra está en la posición de las unidades? Las unidades Ajá De ese número que me ha dicho 2 2 Muy bien Decenas El 6 Muy bien Centena 1 Excelente ¿Vamos a poner alguna idea de millar? No No, no se coloca nada Muy bien Profesor Soy Valentino Nelly Sobrino Villalta Es el nombre de mi mamá Ah, ya Dile cuando entres Que le ponga tu nombre Si se puede poner tu nombre ¿Ya? Ya, profesor Listo Muchas gracias, hijo Gracias Junior Narro Sí, profesor Ya, listo Aquí ¿Qué número vemos? 5182 Excelente Dime las unidades La cifra que corresponde a las unidades 2 Muy bien Decena 8 decenas 1 centena Y 5 unidades de millar Excelente Muy bien Sigamos Nidia Yankee Veo acá Nidia Un nombre que se llama Nidia Yankee Yo que soy Gia Mamá se llama Nidia Ya Bría eres, ¿no? Bría Gia Gia Listo Le dices a tu mamá Antes de ingresar Que le cambie de nombre Con tu nombrecito Nada más por Cuando es la clase Sí se puede hacer eso Listo, Bría Es que estoy viendo Los que están concentrados Por eso Los que están concentrados Yo le estoy preguntando Aquí Dime ¿Qué numerito puedes ver? Dime lo que lees 3,412 Muy bien Bría, no hay problema Si te equivocas Dile a tu mamita Que no te sople Por favor Mira Escucha aquí Cuando vemos Cuatro numeritos Tienes que darte cuenta De eso Ya comienzas a pensar En mil Entonces si tú ves Cuatro cifras Este número Tiene que nombrarse Con mil Veo el tres Tres mil Cuatrocientos doce Muy bien Ahora dime Unidades ¿Qué cifra están las unidades? Dos unidades Excelente Muy bien Decena Uno Muy bien Centena Cuatro Excelente Unidad de millar Tres Tres Excelente Muy bien Muchas gracias hija Gracias Gracias Ahora vamos Al siguiente Acá veo Leandro Alca Leandro Activa tu audio Ya ¿Qué número ¿Qué número vemos aquí hijo? ¿Qué número vemos? Ciento Noventa y nueve ¿Noventa y nueve? Mira bien Ciento Noventa y uno Muy bien Ciento Noventa y uno Ahora me hace decir Profesor Profesor Estoy caminando Profesor Nomás queda poco tiempo Ya no hay problema Tú sigue nomás Yo estoy siguiendo aquí Tranquilo Tranquilo Yo voy a ver el tiempo Gracias Leandro Dime Las unidades ¿Qué cifra está en la posición de las unidades? Uno Muy bien Uno Excelente En las decenas Nueve Nueve Muy bien En la centena Uno Muy bien Gracias Leandro Santiago Vilches Dime el numerito Que ves aquí Léelo 1242 Listo La posición de las unidades El dos Muy bien ¿Qué cifra está en las decenas? Cuatro 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 Centenas Dos Dos Muy bien ¿Y unidades de millar? Dos Unidades de millar? Un Cinco Cinco Profe Cinco Activa tu audio Activa tu audio Acá está el nombre Profesor ¿Cuál es aquí Adrián? Cuando veo cuatro Le aumentas el mil Profesor Yo también A ver 1120 Excelente Excelente La cifra En la posición de las unidades ¿Cuál es? Unidad Cero 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 Muy bien La unidad Decenas Decenas Dos Muy bien Tentena Dos Uno Muy bien Uno ¿Y unidad de millar? Uno Muy bien Gracias Uno Bueno chicos Uno Gracias Muchas gracias Esta ha sido la clase de hoy Hemos desarrollado ya Les he dejado nomás unos ejercicios arriba Para ubicar en el tablero posicional Y bueno Eso ha sido todo por hoy Nos estamos viendo Lo que sí les voy a pedir es que Manden La foto de esa tarea Le dices a tu mamita A tu papito Que le tomen foto Y lo mandan al grupo Solamente tienen que completar algo sencillo Y me mandan Más que nada para saber Profesor A tu whatsapp personal A tu whatsapp personal Le toco a tu me la que hablan pues Dejen terminar de hablar por favor Aprendan a escuchar Ya nos queda menos de un minuto Apaguen su audio ¿Ya? Como ya hemos desarrollado esto No hay ningún problema si lo mandan al whatsapp grupal Me lo mandan ahí Por el Por este día de hoy Por el día de hoy Porque ya la próxima semana Van a estar utilizando la plataforma Listo Muchas gracias Y cuídense mucho Al whatsapp grupal Manda Ya desarrolló toda la hojita Listo No profesor No profesor No profesor Gracias.